¿Estás pisando? Vale Ese que se me sigue haciendo incómodo de cojones Es estar todo el rato con el teclo y rato No te voy a engañar Yo es que me canso muy rápido, tío Si el cerdo en plan Me da igual Lilo, li Tenemos un montón de roca Bueno, de hierro Pero tenemos O sea, no tenemos nada De madera Y a ti te mejoramos Porque me has caído bien Lo más seguro es que vaya con retraso No lo sé Puede que sí, puede que no No lo sé No lo sé ¿Quién sabe? Pues hombre, se me acaba de decir. Puede que sí, puede que no. Pues yo creo que sí. Ahora mismo, concretamente, en esto que acabas de responder, yo creo que sí. ¡Vamos! Pues una pena. Pues puede ser. Pero no pasa nada. A ver, tampoco vas con mucho, mucho retraso, pero con un poquito sí. Un poquitito. Un poquitititito. ¿Sabes? Un poquititititito. ¿Sabes? Un poquitititito. Hola. A ver. ¿Tú podrías haber sobrevivido? ¡Pinche! ¡Pinche! Que antes pinchase 2 y ahora pinche 4 Se nota mucho Vale Lo he matado... Perfecto Hombre... Hombre, o sea, a ver, ya de normal estábamos matando a mucha gente de un golpe antes Pero es que ahora matamos a... Si no todo el mundo, casi todo el mundo de un golpe O si no que... Eh... O si no que... ¡Venga! Eso mismo he pensado yo ¡Nos vemos! ¿Has visto? ¿Has visto? Ahora es cuando vamos a empezar ¿Te acuerdas que te dije? Bueno, a ver, no vamos a hacer todas las guerras Porque ya va a llegar un momento en el cual nos vamos a tal Este es el momento Este es ese Sonaba como si se estuviesen enrollando Pero en verdad, tal cual la postura que tiene Parecía que Que estuviesen en plan Ahí pobrecita Ahí la pobre La verdad, pero Cada uno se enrolla como quiere, supongo Si, ay por el bien Vale Vale Teo por tu Miestre Teo por tu Miestre Otro menos Encantado Teo por tu Ala Necesito a alguien aquí Por lo menos Yo juraría Que me está saliendo Contraproducente Hacer ese ataque Pero es muy divertido Ver como Vuela todo el mundo Hala No, no es Ahora sí, sigamos Y cuando vuelva a tener la conquista Volveremos a hacer la conquista Y así todo el rato Vale ¡Suscríbete! Entiendo Vale ¡Suscríbete! ¡Ale! ¿Y ya por aprovechar? No sé quién coño eres tú, pero muérete ¿Tú eras alguien en puerta? ¿Este quién coño era? Me la marca como enemigo directamente Así que yo he dado por el hecho que era alguien enemigo Corinto Corinto Perdón Disculpe No sabía que se lo iban a tomar tan mal ¡Atención! ¡Para ahí mismo! ¡Eso es! ¡Venga, hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Holi Estel! ¿Qué tal? Pues... ¡Bien! He explicado cómo funcionábamos antes en el canal, ¿sabes? En la época de PlayStation. Y poquito más, de verdad. O sea, hemos... Estamos en Corintia. Y ya. O sea, lo que hacíamos con el PSN y tal. Y tranqui, tranqui. No. 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 No se ponen nerviosos. Vale. Entonces me los cargo, si no. Ah, este sí que se ha puesto nervioso. No. 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 Estaba a punto de decir, esto me suena de algo. Claro que te suena Va a pasar exactamente lo mismo Que me pasó a mí Me tiene toda la pinta ¿Dónde mierda estaba? ¿Por qué? ¿Qué han hecho ya? No, 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 no No, no, no Hijo de Quiso esquivar Pero en vez de esquivar Eso es muy clásico, tío Vas a esquivar para abajo Pero, claro, estás sentado En una mesa Con lo cual lo que tienes debajo es una mesa Es en plan, tú eres un puto genio Ay, Dios Eso es una cosa que me mata Que pasa solo en PC, tío Eso en consola no me pasa nunca ¡Eres más fuerte de lo que he pensado! Es que encima de esa parte concretamente Sangras como un puto condenado, tú Ya, sí, sí, lo sé Sí, sí, lo sé Por cierto, gente Ahora que estamos aquí No sé si Will seguirá por ahí He estado pensando Estel, tú esta mecánica ya la conoces Pero... Pero creo que hace mucho, mucho tiempo Que no lo has visto en funcionamiento Habilitamos Ya después de prácticamente un año Meter juego en lista Ahora que más o menos Tenemos todo Organizadito y tal Habilitamos por fin esa opción Después de Ya te digo Prácticamente un año Desde el hardline Sí, literal Desde el hardline Y lo deshabilité porque Porque la gente Empezó a meter un montón de cosas Y me agobié mucho, tío Porque era como, vale Vosotros queréis esto Cuesta mucho No puedo Pero ahora Según qué cosas Es mucho más factible ¿Sabes? Ya no es tan fantasía Como era antiguamente Ay ¿Por qué? Si se puede saber Vamos a salvar Y aquí No se puede ver Todo lo近o No se puede ver No se puede ver No se puede ver ¿Por qué? Lozino Vamos a ver No se puede ver Los Nintendo Lozino Que muchas cosas decir... ¿Han hecho un remake, un remaster o algo? ¿O a qué te refieres? Ah, bueno. Sigo diciendo lo mismo. Esto a mí en consola no me pasa. Es que no es normal, tío. Es que no... ¿En serio? Oye, me estás jodiendo. ¿Que te quemes? Vale. Pero eso. Entonces, ¿qué opináis? Lo habilitamos. Lo habilitamos. Lo habilitamos. Lo habilitamos. Lo habilitamos.